Les voy a presentar el carro control, bueno, tiene la característica de que cuando escucha ruido se empieza a mover de manera alocada, ya me escuchó, hace un movimiento totalmente aleatorio. A ver, vamos a ver, lleva 6 pilas, bien con melones, tranquilo, no pasa nada, control, o sea, al simple ruido, él va a generar esos movimientos alocados. Vamos a revisar un poco de la parte reversa. Y es de la marca TINGWAY TOYS. Mide más o menos 28 centímetros de largo y esté en muy buen estado. Espero les haya gustado, saludos desde Perú, sigan suscribiéndose y gracias.